La verdad que celebro absolutamente que el Consejo Superior de la Universidad y la Comisión de Interpretación y Reglamento, la que tiene que tratar un proyecto presentado para que los cargos selectivos y de gestión finalmente puedan llegar a tener paridad de género y así promocionar la igualdad de género. Una situación que es absolutamente necesaria para el desarrollo y el crecimiento de nuestra sociedad se haya abierto, que el Consejo Superior a Pleno haya tomado esta decisión, en principio lo celebro totalmente porque lo que se ha escuchado, los debates, las preguntas, las exposiciones, las diferentes opiniones están nutriendo muchísimo un proyecto que claramente atiende una necesidad, el enfrentar un patriarcado que nos oprime, una batalla cultural que hay que enfrentar y que hay que enfrentarla con hechos concretos. Uno de ellos es que exista la paridad en los cargos selectivos, que exista en los cargos de gestión, que exista en todos los ámbitos de nuestra universidad. Celebro, por supuesto, que este debate exista. No celebro que exista la necesidad de tener que trabajar sobre una cuestión de paridad cuando las cuestiones deberían ser absolutamente naturales. No es natural. Tenemos una historia, una cultura que nos empuja a que la búsqueda por la igualdad de género sea una necesidad.